¿Tienes problemas con el sueño? Haz esta pausa para que pongas en práctica estos consejos. ¡Wepa! Dios te bendiga mucho. Mi nombre es Adrián Martí y me alegra que hagamos esta pausa juntos. Este día de Acción de Gracias les estaré hablando de... El agradecimiento. ¡Surpresa! Sé que no vieron venir esa. Pero ya, fuera de broma. Sé que puede que no nos cause mucho interés el tema del agradecimiento. Podemos pensar que hay otras cosas más importantes que hablar o pasamos el tema por alto. Yo pensaba de esta manera cuando primero se me hizo el acercamiento para hablarle el tema con ustedes. Pero a medida que meditaba, mi parecer fue cambiando. Ahora, no espero que el tuyo cambie con tan solo yo decirlo. Así que quédate unos minutitos más y sé que te voy a convencer. Te quiero compartir una historia de algo que me pasó hace un tiempo mientras tomaba una clase de recursos humanos. Estaban hablando de las distintas formas en las que los jefes, gerentes o líderes de grupos refuerzan de manera positiva a sus trabajadores. Algunos recurren a métodos de metas y recompensas. Por ejemplo, si algún vendedor llega a una meta de venta, pues ganar un viaje a Hawái, algo así. Mientras que otros usan recompensas emocionales. Es decir, mostrar orgullo, dar felicitaciones, halagar el buen trabajo, agradecer por todo lo que hacen. Y para sorpresa de muchos, se ha encontrado que este tipo de approach al tema lleva a mejores y más duradeos resultados. ¿Quién diría, verdad, que podríamos causar tanto cambio con algo tan sencillo como agradecerle a alguien lo que hace por uno? Pero pienso que esto no se limita a quienes son gerentes o líderes en una compañía. Esto también aplica para ti y para mí en nuestro día a día. Verán, hay varias cosas que ocurren cuando somos agradecidos. Según Mirla Psicoterapia Online, estas actitudes de agradecimiento causan, Número 1, cambian actitud negativa a positiva. Número 2, hacen sentir más feliz y optimista. Número 3, elevan la autoestima. Número 4, nos ayudan a combatir la depresión. Y número 5, nos hace menos propensos a la ansiedad. Ahora, el hecho de que podamos gozar de todas estas cosas es espectacular. Pero no te me despistes, eso no es a lo que quiero llegar con esta enseñanza. El punto aquí no es que salgas de esta enseñanza sintiéndote mejor. Aunque si es así, pues amén. Dime, ¿cuántas personas a nuestro alrededor no luchan con su autoestima, con ansiedad, con síntomas de depresión, negatividad o tristeza? ¿Y si pudiésemos hacer algo al respecto? Escúchame bien, aquí va el punto de la enseñanza. ¿Qué tal si este día de Acción de Gracia le damos las gracias a quienes tenemos a nuestro alrededor que hacen tanto por nosotros? A quienes posiblemente en muchas ocasiones ni se lo expresamos. A esa pareja que nos aguanta toda la charlatanería. A ese papá que siempre nos dio su valioso consejo. A esa mamá que siempre demostró amor incondicional. A ese líder de joven que te da una llamada de seguimiento cuando no te veas un tiempo. A ese amigo que siempre está. A esa abuela que siempre se asegura que comas bien. Y si no te identificas con alguna de estas, ¿a quién tienes que agradecerle? ¿Por qué tienes que agradecerle? De esa manera puedes esparcir los efectos del agradecimiento con todos los que te rodean, que necesitan escucharte. La palabra dice en Filipenses capítulo 4, versículo 4, Alégrense que su amabilidad sea evidente a todos. También nos dice en 1 Tessalonicenses 5.18, Da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Finalmente, como si eso fuese poco, en Filipenses 4, versículo 8 dice, Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno alabanza, en esto pensar. Finalmente, también se ha comprobado que quienes adoptan una actitud de agradecimiento duermen mejor. Así que, si estás teniendo problemas con el sueño, trata de ser más agradecido. De cierta manera, muchas veces los problemas más profundos de la vida se solucionan con los principios más básicos. Demostremos agradecimiento no solo hoy, sino todos los días, y de esa manera reflejar a Cristo. Gracias por escuchar hasta aquí y compartir este espacio conmigo. Dios les bendiga. ¡Suscríbete al canal!